Ahí viene la Jaiba Jaiba no va a ese bebé ¿Quién es? El pueblo Está flojo Jaiba Cuando uno no hace algo que no le hace nada Pero ella no El camisería bello Con su mejor camisa Ahora sí Por fin El que era ciego mío Y ese copo que llegan seis Ahí va Tiro De la nueva Directiva De la asociación de caballistas Amigos de Raúl Sertana Que le va a tirar a la amarilla Ahí viene Ahí viene Pétate ahí Pétate ahí Pétate ahí Si como yo creí que voy a escuchar por allá No, yo no... ¡Mira! Hasta mujer así ¡Megos! 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 ésta también es tan viejos en ambos no en la punta a las siete de la noche es una gran previación de los mejores para los y las alitas también, a ciego, a ese ciego, amor, si usted quiere celebrar algo bueno y que la fotografía le salga bien, de Elsa Decoraciones, la menor es Ramón Soltana, la roja patrocinada por Elsa Decoraciones. ¡Gracias! 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 ¡Acuada! ¡Aquada! 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 ¡Pone! ¡Iberia de ahí para debe! ¡Ay, bien, archachi! ¡Ajá! ¡En la mano! ¡Vamos a la arriba! ¡Fuyo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fuyo! ¡Fuyo! ¡Gracias!